Los empresarios de los Curri están pidiendo que se agilice en las aduanas el proceso para sacar la mercadería, dice el presidente de estas empresas, Juan Agüero. Quisiéramos que fuéramos competitivos y que se redujeran ahorita de varios días a tal vez tener un promedio de tres a cinco días. Pero para eso son varias las medidas y también hay que implementar el acuerdo de facilitación de comercio porque Honduras es suscriptor del mismo y todavía no se ha implementado el Comité Nacional de Facilitación de Comercio que sería una instancia donde todos los logísticos privados aportaríamos con las autoridades para implementar mejores medidas y mejores prácticas. ¿Qué tipo de empresas podrían tener a lo interno de esta aduana? ¿Quiénes aplican? Son aplicables para los auxiliares de la función aduanera, agentes aduaneros, agencias de courier como nosotros, agencias de carga, consolidadores, pero también cualquier empresa importadora y exportadora cabe dentro de este programa. Entonces se va a ir ampliando poco a poco para que estemos acordes con legislaciones como les digo que ya son aplicadas a nivel mundial. Otro problema que tienen los empresarios es que el alto costo de las multas que pagan los empresarios en las aduanas. Porque se mencionó en la reunión que las multas son un atraso y si bien lo ven como una amenaza externa a las autoridades, nosotros lo vemos como un obstáculo al comercio porque somos el país que tiene las multas más caras en la región. Entonces también estamos queriendo que eso se discuta. ¿Pero cuántas son las multas que hayan? Aquí las multas en Honduras quedaron por el Código Tributario en dos salarios mínimos por cualquier falta leve, mientras que en países como El Salvador, que nos lleva a ventaja en ese aspecto, por una falta leve uno paga 50 dólares. Entonces el importador, el cliente, el exportador, incluso que tiene una falta leve, en Honduras va a tener que pagar 17 mil, 18 mil lempiras y en El Salvador mil lempiras. Entonces usted ve ahí el desfase y por eso tenemos que unirnos privados y públicos para tener esto y facilitar el comercio. Honduras se tiene que poner a la vanguardia de otros países con tecnología de punta y leyes efectivas que en el Congreso Nacional duermen el sueño de los justos. Para TNN, en Cámara, Henry Martínez le informó Javier Rodríguez.